Música A un lado, papá, a un lado Música 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 Estamos con el baile de la saltora El baile de la saltora Aquí está el baile de la saltora Llegó, llegó señores Para abajo, para abajo, para abajo Eso Para abajo, eso, eso Solo por ahí Eso ¡Letilexia! 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 ¡Abracenla! ¡Muy! ¡Ya agarró! ¡El peluche! ¡Saludos! ¡Gran cariño! ¡Gran cariño! ¡Letilexia! ¡Eso es un buen profesor para todos águines que vienen llegando por aquí a bailar! que ya habían varios pero si yo de un principio yo soy una actividad de baile por aquí, que les estoy enseñando a los otros a enseñarles a bailar, los otros están aprendiendo a bailar y también si usted tiene todo el deseo y la voluntad en brindarme la ayudita, la puede ser por aquí con alguien muy especial puede mandar la bendición y yo se la voy a pedir y ya lo tiene en mano voy a dar un anuncio ahorita perdón que le quité a la bailarina pero yo ya quería hacer ese espectáculo cuando hubiera bailando él con blaquita yo se le iba a quitar con un hermano con un respeto para él señores y señoras respetadlo pobre y pavo por ahí anda una loca una loca tengan cuidado por ahí anda una loca por ahí anda una loca tengan cuidado porque si lo lleva se lo va a llevar hay una loca Jorge Tidella tenga cuidado acá anda en la pista tenga cuidado se quiere llevar al director con ocho y te deja quitar el pelo te van a dar sin color y se va a llevar y se va a dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!